¡Eso es un orgullo de los organizadores, al suelo, que son las que no saben ganar! ¡Sállese! 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 Y dejan fuera a la gente del trabajo, a la gente leal y valiosa que anda todos los días luchando por llevar la comida a su casa. ¡Así es! Como presidente y líder de los campesinos, reclamo respeto para mi gente. Como priista, levanto la voz para que se enteren que defenderé con toda mi fuerza de la CNC a nuestro partido y a nuestra gente del campo. Nunca estaré de acuerdo con los grupos que a base de chantaje se han quedado siempre con las posiciones que pertenecen al pueblo. ¡Bravo! Todo mi apoyo, para esto ayude a la iglesia. Todo mi apoyo porque lo haremos gobernador. Así es, pero quiero ganar. Estás escuchando encuesta política de Radio B Trotamundos integrados con internet radio www.trotamundos.4mg.com Teléfonos 914-6747, escucha a José Ramírez, Miguel Tellez y Nelly Chontal. ¡Viva la CNC! ¡Viva! Estoy listo para recibir los ataques de esos grupos que tienen secuestrados a nuestro partido. Aquí estaré cabal y de frente, esperándolos para aclarar lo que se les ofrezca. ¡Un aplauso para nosotros también! También estamos nosotros también. ¡Vamos a nosotros también! ¡Vamos a nosotros también! Juan Carlos, CNC. Juan Carlos, CNC. Mi nombre es Hugo Gallardo del grupo FM. dirigente preguntarle quiénes son, vaya, la identidad de esos secuestradores y esos grupos que se están, de alguna manera, obstaculizando a la CNC de tener acceso a los espacios legislativos. Ahorita te decimos Bueno, esto es fácil solo vean los que siempre son pluris los que se adueñan de las posiciones ¡Exacto! ¡Exacto! Esto ya te corresponde Hugo a ti como periodista ir a investigar ¡Así es, señor! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Nunca esperaron la fuerza que iba a tomar nuestra CNC ¡Así es! Nunca esperaron que nos íbamos a poder organizar en cuatro meses y ahora los grupos de siempre se asustan y ayer lo vimos en el evento donde fue toda una estrategia para tratar de que nuestra gente no entrara ¡Cierto! ¡Más de 10.000 Cenecistas nos lo dejaron afuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le montaron las banderas! ¡Sí! Un trabajo que por cierto fracasaron los que lo hicieron ¡Así es! Harry Jansson y una gavilla que anduvo ahí tratando de poner obstáculos a los cenecistas contra los cenecistas no van a poder ¡Cenecistas! 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 a todas las personas que hoy cumplan años al tracaso y duro. Que Jesucristo y Jehová los acompañe.